en puerto rico si el gobernador cuesta entre 1 y 3 millones de dólares es decir el gobernador tiene que recaudar entre 1 y 3 millones de dólares y por eso tiene que recurrir a la maquinaria de los partidos que se ha canchado de los contratistas y las personas que vemos cabildeando y consiguiendo contratos después en la administración que claramente son contratos corruptos en este episodio vamos a hablar de cómo podemos eliminar este dinero de la política cómo podemos sacar el dinero de donantes políticos que lo que están donando no es por convicción un partido ni por convicción un candidato sino porque quieren contratos esto es economía con calle el primer episodio en buen tiempo de vacaciones por el coronavirus yo soy el galdo vicente y hoy con ni pastrana arrancamos de cuota hoy y tú el galo buenos días todo todo bien todo bien mano sería ponos episodios ya hasta como que nos regañaron verdad no es como que nos escribió mera sería bueno que sea que un episodio con calle yo me acuerdo que nuestro episodio salía entre los trabajos sino mano es que muchas cosas trabajando a la vez y con esto el coronavirus pues obviamente uno pensaría que tiene más tiempo con la cuarentena pero la realidad es que tiene más tiempo para pensar ciertas cosas y eso pues hace que tenga uno más proyectos y más y más cosas por hacer este pero obviamente este podcast para mí es prioridad y vamos a seguir retomando el podcast para seguir haciéndolo porque sabemos que mucha gente que lo escucha y que quiere que estas cosas que discutamos aquí se vuelvan realidad de acuerdo de acuerdo y si podemos hacer la promesa es que este episodio va a ser mucho mejor que el signo anual así que vamos a estar hablando hablando de el dinero en la política de hacer el tema y digo ya habíamos hablado esto anteriormente pero como como funciona el dinero en la política un candidato a la gobernación o sea yo quiero mañana acoger a la gobernación ya sea por un partido como candidato independiente cuánto tengo yo que recaudar para tener una posibilidad de ganar o sea para poder competir y compre el medio y compre el periódico anuncios de radio televisión cuánto cuesta basta con ver cuánto se ha recaudado por los candidatos ganadores este ya por el lado de ricardo rosselló rompió un récord él ya estaba por los cuatro millones de dólares 33 millones y pico va a ser exacto el último número final no lo vi pero fue sobrepasó los dos millones de pesos por mucho antes de eso fortuño había hecho un millón de pesos se había recaudado un millón de pesos alejandro garcía padilla también venir el recaudó un millón de pesos o sea que para tener una oportunidad real de ganar las elecciones en puerto rico tú necesitas por lo menos un millón de pesos todo el que ha gastado menos de un millón de pesos no ha llegado ni al 10% en la política reciente y es bien importante la gente lo entienda porque entiendo que es un sistema injusto que tiene forma de arreglarse pero pero quiero que la gente entienda por qué no es que tú tengas que comprar la silla por un millón de pesos que tú tienes que correr una campaña y la campaña requiere de mucha gente que trabaja en esa campaña requiere de mucho intelecto mucha capacidad intelectual que se que se tiene que pagar y sobre todo requiere de medios porque tú tienes que llevar el mensaje que tú quieras llevar aunque sea un mensaje enlatado como el que nos traen cada cuatro años cuesta llevar ese mensaje enlatado o sea cuesta tener un espacio en las noticias un espacio en los anuncios en el periódico cuesta toda esa cantidad de dinero este y por eso es que está ese gasto así que si usted es una persona con las cualificaciones y si usted tiene una perspectiva si miramos la carrera demócrata de los eeuu hay un candidato como michael bloomberg que entró bien tarde la carrera dentro casi llegando diciembre y cuando empiezo a entrar no tenía ningún por ciento de apoyo dentro del partido y bloomberg entró montó un equipo y en un periodo de tres meses gastó casi medio billón de dólares 500 millones de dólares en campaña y de momento tenía 20 25 30 por ciento de apoyo un momento dado dentro del partido demócrata y pasó de que bien pocas personas supieran del de eeuu a que era un candidato con posibilidades reales de ganar y simplemente porque logró comprar todos otros medios logró montar un equipo de social media espectacular porque como tenía más chavos que cualquiera porque el dinero era él no era nadie era el tema de las personas con más dinero de los eeuu y el mismo su propio dinero de su bolsillo y contrató las mejores mentes las mejores todos y montó campaña espectacular en puerto rico las campañas no son brutales como eso pero como quiera si cuesta que le está diciendo que es una compra trae este dos cosas importantes la primera es la otra alternativa para tener el millón de pesos puedes usar las maquinarias existentes y vamos a explicar eso porque de eso es que se trata o ser un millonario así que quiere decir la alternativa es pues financiarte tú mismo y trae está algo interesante el social media porque yo me acuerdo que para el 2008 y para las elecciones del 2012 todo el mundo estaba pensando que social media era la forma gratis de tu poder convertirte en un gobernador o tu poder convertirte en un legislador y la realidad es que no vino a el tiempo vino a probar que también facebook y también todas las plataformas digitales cuestan dinero para poder pautarte anuncios porque tú para poder pautar tu anuncio tú compites contra otras marcas y contra otras campañas y se ha vuelto caro sin sin contar con el expertise que tienes que tener y el grupo de personas que tiene que tener eso básicamente para tu poder ser gobernador tú necesitas recaudar ese millón sí o sí y sea sea y no y no hay forma de no de no hacerlo este sea por el lado propio que entonces nos tenemos que repensar de verdad solamente queremos que sean los millonarios los que tengan la oportunidad de ser gobernador de puerto rico cuando hay tanta gente con buenas cualidades o hacer lo que hace la mayoría que es que usa en la estructura del partido con todas esas cosas todo lo que es su acarrea y de eso es este podcast viendo algo porque la gente va a decir no lugar ocurrido campaña bien éxitos en social media no hay manera en el mundo tú no puedes construir un mejor candidato de social media que alexandra lugar ella tiene todas las cosas que busca en social media es controversial es linda que un hombre sea lo mismo porque porque de todo esto no se exista sabe que es que es el seleccionado persona que se ve bien cámara ayuda es controversial habla bien toca los temas más controversiales que que más que más que más que más se sacan tú sabes alex han cogido campaña casi perfecta de social media sin meterle dinero pero al no me pero el número de al no pueden meterle más dinero a eso y tocar los medios tradicionales a la televisión radio prensa escrita pues se quedó el límite entonces por ciento y no llega a un grupo bien importante que son la gente que no tiene social media o que no está metida en social media que es la mayoría del país porque la mayoría del país son personas de edad de edad son mayores de edad entonces ellos no están metidos en facebook exponiéndose obviamente la campaña de alexandra fue una campaña que fue dirigida a la gente más joven a la gente en etapas de que todavía trabajan y todas esas cosas pero obviamente a la masa de votantes más grandes no le llega su mensaje lo que le llega es lo que permean la superficie de lo que salga en televisión y radio y periódico así que nada más para que se enteren de cuáles son tus posturas tú necesitas dinero lamentablemente y eso es el sistema en el que vivimos cómo cambiamos ese sistema y esa es la pregunta un poquito como un candidato y yo quiero donarte cuánto y te ponen el máximo que tú puedes donar como candidato a un candidato específico son dos mil ochocientos pesos también también hay un truco como empresa un poquito más pero pero hay un workaround yo creo que lo que tú me quieres preguntar es cómo es que se recauda ese millón de pesos ahora mismo porque obviamente alexandra lugar o con todo el social media que tiene toda la cuestión no puedes recaudar a lo mejor más de doscientos mil pesos para poder llegar a ese otro grupo de la población que son los envejecientes y es un juego del huevo o la gallina porque para tu poder recaudar tienes que esa la gente tiene que pensar que tú vas a ganar y para que la gente piense que tú vas a ganar tú tienes que tener creación mediática y tienes que regalar eso perdido función y por eso es que los partidos funcionan ahora que tenemos hoy y cómo es que los candidatos con más oportunidades de ganar siguen siendo los candidatos de los partidos políticos y cómo es que se es tan fácil recaudar fondos ahora mismo por parte de los partidos políticos y yo creo que eso es la discusión que tenemos que estar tomando porque si sabemos y reconocemos tú y yo y la gente que nos escucha que una persona con las cualificaciones de ser gobernador de puerto rico o de ser legislador o de ser alcalde no necesariamente tiene la capacidad de levantar ese dinero verdad para poder ocupar esa posición pues entonces vemos que hay un problema grande tenemos una gran cantidad de gente allá afuera con unas capacidades excelentes para correr el país y luego y no lo pueden hacer porque no tienen cómo recaudar el dinero y yo creo que eso es bien importante porque cuando nos preguntamos cuando nos preguntamos si yo quisiera ahora mismo y digo ah pues mira voy a correr para senador cuántas personas yo conozco me pueden tomar 2.500 pesos tú necesitas por lo menos para senador tú necesitas por lo menos para senador tú por lo menos necesitas 50.000 pesos para correr y por eso pero pero sin cuenta que es pero cuando una persona normal quizás tiene cinco o seis personas que con suerte conociendo empresarios y gente que trabaja nosotros que somos que estamos en crisis empresariales o sea quizás conocemos cinco o seis personas que nos pueden tomar dos mil ochocientos pesos y entonces tengo que convencerlos que los conocemos no es que no es que están convencidos así que me interesa saber cómo tú pasas como un gobernador un candidato a la gobernación pasa de recolectar quizás diez mil quince mil pesos entre personas que conoce a un millón es complicado y por eso es que la gente se pregunta bueno y por qué no tenemos mejores políticos bueno porque es que para poder convertirte en político en primer lugar tú necesitas una cantidad absurda de dinero y entonces qué es lo que hace que los políticos que tenemos hoy día si tengan esa cantidad de dinero y eso es lo que nos tenemos que estar preocupa preguntando porque entonces ahí vamos a la raíz del problema que es el financiamiento de las campañas cómo se financia una campaña si tú eres gobernador de puerto rico y yo voy a poner esto a modo de ilustración el galo porque para mí vuela la cabeza está aritmética un gobernador de puerto rico que necesite un millón de pesos de recaudo lo que necesita ahora mismo son 45 empresas nosotros sabemos reglas 45 empresas porque si tú consigues 45 empresas esto sin recaudar un centavo más de más ninguna otra persona si tú consigues 45 empresas que tengan por lo menos cuatro socios cada una algo bien normal entre socios y gerenciales cuatro cuatro socios cada una y que ellos donen dos mil ochocientos dólares y sus esposas porque la ley permite que tú y tus esposas y tu esposa donen no se considera como uno si tú logras eso llega hasta el millón de pesos 45 empresas o sea es bastante fácil y aquí es que voy recaudar la cantidad que necesitas si tienes un interés especial si tienes a alguien a una empresa que se va a beneficiar de que tú sea el gobernador una empresa yo creo que es más sencillo pero bueno sencillo tú dices 45 yo digo que son 5 porque la campaña política de trabajo está el cuento por cuatro años ha sido el gobernador hoy cuando sacamos a la gobernación ya él tenía un millón de pesos en su botiquín de campaña desde las elecciones sabes que estas personas no empiezan a hacer campaña un año el año antes no es como una clase de aduana que creo que regalda chavos 12 meses antes de la vuelve no está ellos están todo el tiempo en font racing mode hay un momento en el cual se pone más fuerte la cosa pero cuando yo tengo cinco empresas que hagan esto sabes cuatro años corridos o diez empresas que hagan esto en vez de con cuatro personas lo hagan con diez personas en vez de cuatro personas lo hagan con diez o sea yo lo que quiero decir tú cambias las variables como tú quieras pero mira lo fácil que es hacer eso entonces otro otro approach que puedes tomar como gobernador de puerto rico tú sabes que el gobernador de puerto rico va a nombrar mucha gente y esa gente va a nombrar mucha otra gente para para darle empleo vete por el lado de los empleados si tú consigues mil empleados que te recauden mil dólares con libretitas ya tú llegaste al millón de pesos de 200 mil empleados que en el gobierno por eso es que la maquinaria mil empleados por eso es con mil dólares y es con mil dólares y si bien yendo yendo a los empleados de ellos a esos son los empleados de confianza que tiene el puesto grande yendo los empleados daba me diciendo de nada tú quieres pasar la vida el persona cuatro años dos de cincuenta pesos a ti dos de cien pesos allá y consacrar eso es el verde ya hay un millón de pesos que eso es exactamente lo que se hace en puerto rico en puerto rico tú no hace 45 empresas a lo mejor hace 500 empleados y 25 empresas y 25 30 empresas y ahí empataste la pelea y llega hasta el millón de pesos entonces ahí es donde tú te das cuenta porque es que el sistema está roto porque obviamente la única persona o la forma más fácil de recaudar el fondo es una cogiendo a empresas que se van a ver beneficiadas cogiendo contratistas que se van a ver beneficiados y pidiéndole que donen ellos y los socios y sus esposas o que donen gente que se va a ganar el puesto político y ahí cuando tú creas ese incentivo no puedes esperar que el gobernador no se deba lamentablemente verdad eso algunos gobernadores y no puedo generalizar pero los incentivos están creados de una manera que incentivan precisamente que se deban a las empresas a los contratistas y a los empleados a los que les van a regalar el empleo porque la realidad es un público se regala empleo y la mayoría no lo sabe confiar esto es algo que estamos diciendo al global varias acto esto es como un knowledge y va a ser justo quizás el gobernador no lo sabe no le consta pero la estructura de la para eso uno mira y yo una vez con alguien que me dijo mira el trabajo del tesorero en los partidos y de ahí en la campaña es ser una barrera entre el entre el candidato y los chavos porque no tiene que enterarse como esto corre yo dije en serio el menos y así como se hace como esto sabe y es por eso mismo porque el truco es yo yo el tesorero es el que el que coge todo todo toda esa información y cuando el gobernador llega un día le toca la puerta y dice mira que fumarito está aquí pero quién es fumarito no hay que tratarlo bien porque él nos ayuda en la campaña pues ok pues dale acceso a ese directo de agencia a que él quiere poner a alguien directo de agencia pues mira vamos a hacerlo y ahí es que se empieza a soltar los favores y poco a poco ahí es como vemos una gobernación como la de Ricky que no estamos diciendo que lo hizo así pero que a todas luces a él recaudó tanto dinero que de momento veíamos que había alguien todas las agencias que respondía a alguien de afuera salimos en el chat la forma en que se dan contratos en el gobierno la foto la forma en que se han contratado en el gobierno a través de los recaudadores tú que a tu que no contrató el gobierno a ti que habla de esta persona que es quien le recauda fondos a esta persona y esa es la persona que tiene el recaudador tiene una una confianza brutal con ese con ese ha llegado y viene haciendo parte como un cabildero porque el tesorero el tesorero del fondo que tiene un montón de regadores adicionales y esto funciona como una mini mafia digamos en la que yo confío en mí y nosotros nos quedamos hablando y cuando te toca a todo esto completamente legal porque al final del día porque al final del día tú tendrías que probar que esa compañía estaba pidiendo un favor político pidiendo favor político exacto a lo mejor no es un favor político yo te di el dinero acuérdate de mi cara acuérdate de mi cara cuando yo vuelva a tocar la puerta cuando llegue a la oficina para que me ponga con la persona que es hablar yo no estoy diciendo que me dé el contrato tú mismo ni te dije ni te diga el tema a esto estos cinco mil pesos van para que me está el contrato no le digo cinco mil pesos parte de mi cara y cuando llegue a tu oficina es como que así si tú sí puedes hablar con el secretario de x tú sí puedes hablar con la persona que suelta los contratos allá a tú que no hasta el partido tú no puedes hablar con esa persona o sea tú no tienes acceso y el que termina hablando es el único que tiene acceso es el que se da los contratos y mágicamente es un pay to play que es bien difícil de mangar lo que tú dijiste cómo lo resolvemos más porque hay personas que le meten un montón de casco a esto la realidad está el proceso mucha gente está decir que eso no les consta pero pero tú sabes que está haciendo técnico y esto que me era más como primero que nada todo el mundo sabe que no todo el mundo tiene un millón de pesos para correr una campaña segundo todo el mundo sabe que sin tener y todos los candidatos independientes que se han tirado saben que sin tener la maquinaria de un partido es bien complicado llegar a un millón de pesos con el dinero a la gente y aquí es que está el truco el dinero a la gente la gente no tiene dinero para dar a las campañas políticas si la gente tuviera dinero para dar a lo que por ejemplo de eeuu bernie levanta un montón de chavos de un montón de individuos pero en puerto rico es una costumbre primero que no es costumbre y segundo que en puerto rico es bien o sea la gente no tiene muchos chavos o sea en la realidad es que tiene la mitad del país viviendo bajo niveles de pobreza dentro de la otra mitad tienes un montón de otra gente que no que está a 400 pesos una quincena de no poder pagar la casa o el carro así que viven finito no tienen para darle 20 pesos literal entonces entonces tienes el otro grupo que son los ricos pero los ricos ya tienen su manera el que rico ya da chavo sea por intereses particulares o no por intereses particulares la pregunta es cómo tú haces que la gente tenga el dinero para darle al político para que corra su campaña el político que ellos creen porque si hoy si mañana sale una persona que tiene todas las cualificaciones y decide no tocar ese fondo de los contratistas y todo ese dinero de gente con intereses especiales se queda sin financiamiento pues que yo no voy a poner más de dos de 200 pesos de nadie para no deberme a nadie mi medio adiós más grande va a ser por cheque pasa padre para conseguirlo dio nuevo el cash y lo más que vemos es un 200 pesos pero y te lo va a decir alguien que hizo eso aníbal hace su jennifer gonzález aníbal hacedo y la dijo yo me voy con la gente mira los números y te vas a dar cuenta que en esta campaña te vas a dar primero que nada para comisionados residentes se necesita mucho menos dinero que para gobernador es la primera segundo es una investigación de los federales un chiste ensangano pero él decidió ser coger el dinero y decir no yo yo me voy con el dinero de la gente mira los números sea literalmente no es posible llegar a la cantidad del dinero porque porque es bien complicado tú llegar a esa cantidad de dinero sin sin sea con gente que te doble peso a peso o que se ha hecho en otros lugares y hablando más en serio del lado de aníbal aníbal lleva tanto tiempo en la política y crea tanta controversia de por sí que haya todo el mundo lo conoce él no le hace falta él no está el mismo dinero para hacer campaña que un candidato a la gobernación sabes que un charly delgado que la isma yulín que la conocemos todo el mundo en san juan pero en el resto de la isla pues quizás no conoce sus ideales sabes que el mismo batia que nuevamente en san juan super popular pero pero para hacer campaña pues tiene que hacer los aníbal ya fue gobernador ya salió en tantas papeletas que era pues ya la gente sabe quién es y los medios le dan exposición gratis no tiene que estar corriendo anuncios no tiene que estar gastando tanto dinero quizás en social media ya tiene su fallo chip pero pero fuera de eso como quiera que sea yo no no llega un millón de pesos cuando llega a 600 mil pesos y para correr una campaña grande verdad y si fuera cualquier otra persona que no aníbal para hacerle frente a una persona como jennifer gonzález que si llegan al millón de pesos es bien complicado o sea bien complicado si no citas nada el que de que está por el contra ella por el partido popular hubiese tenido que levantar un montón de dinero para simplemente subir su perfil al nivel de jennifer gonzález por el conflicto pues tú quieres al final del día la democracia está funcionando de una manera y ahora particularmente con los super packs y con todo el dinero que está corriendo a través de campaña que van por encima del fondo electoral que es que yo te hago una campaña y puedo rebasar meses tope de los 2800 que hablábamos ahorita y esta es tu campaña sobre todo en eeuu también ya llega el punto en que el dinero es lo que te hace o te rompe una campaña política y eso no debe ser así o sea la democracia debe ser los votos la democracia no debe ser quien tiene más dinero para comprar más anuncios para comprar más votos y obviamente eso eso hay que hay que verlo porque obviamente sabemos los resultados sabemos que cuando tú tienes un sistema como el que tenemos ahora que las campañas son financiadas por intereses particulares muchas de ellas este o por lo menos de los más que recaudan recaudan gracias a cabildero gracias a contratistas gracias a intereses especiales gracias empresas porque vimos que es fácil pues tú tienes una ventaja el que está dispuesto para hacer eso tiene una ventaja sobre el que no está dispuesto y por el otro lado la gente la gente está en una posición en que su voz hasta cierto punto se escucha menos que la del contratista eso es lo que te estoy eso es lo que te estoy explicando pues que tú tienes que hacer tú tienes que darle la capacidad a la gente de ser quien financie las campañas de los políticos no que sean los contratistas no que sean los intereses especiales que la gente sean los que puedan aportar a la campaña política ahora mismo tú dirás a pues pueden la realidad es que la mayoría de la gente no tiene dinero pues que se hace nosotros teníamos lo que se llamaba el fondo electoral antes que era una cantidad de dinero que iban a todos los 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 candidatos la y eso es como un dinero del pueblo para que el candidato lo use el fondo electoral a nosotros no nos gusta porque obviamente eso es para los partidos y tenía su piquita pero algo que podemos hacer y lo que hace más difícil todavía para candidatos independientes porque para cambiar un macho que lo que significa es que el tipo que ya logró recortar un millón y medio de dólares de empresas e intereses privados y intereses peculares si privados entonces le maché a 1.500.000 dólares más y es como que agua o sea sobre que el que hizo la trampa se le recompensa por el provecho de la trampa bien o antes de que tú llegabas a X en 12 y te certificabas como partido ya te tocaba un dinero y ahora mismo pues obviamente no queremos revivir esa época lo bueno sería hacer unos vouchers y darle a la gente el dinero para que sean ellos los que donen a las campañas políticas sin prohibirle al candidato que se quiera deber y que quiera hacer la forma fácil esta de recaudar el dinero con los contratistas no lo prohíba pero que pueda cualquier candidato que no quiera tocar ese dinero pueda recaudar de la gente el dinero y yo creo que esa es la diferencia qué tal si hacemos un fondo electoral y esta es la propuesta un fondo electoral que todos esos fondos de ese fondo electoral se les reparta a la gente para que sea la gente la que financie la campaña político del político en el que cree y así esto eso yo he leído algo de esto que se llama democracy dollars eso es una propuesta que se hizo en la campaña presidencial en la última y se ha hecho de hecho ya corre en searon existe ese ese sistema este y andrew young lo trajo en su campaña también lo habló bernie sanders en la campaña también no lo trajo como una plataforma que yo sepa yo sí lo vi en un debate de él que él estaba hablando de eso como una muy buena idea este que se trajo a la carrera demócrata este en esta en estas primarias por parte de andrew young y se llama democracy dollars la idea es darle suficiente dinero a la gente para que sea la gente la que la que aporta a las campañas y entonces el trabajo del político en vez de tratar de satisfacer los intereses especiales sino que se deba a la gente y trate de satisfacer los intereses de la campaña campaña a que el pueblo sea el que le donen no que salga a hacer campaña a intereses especiales a casa de equis a casa de fulanito a casa de menganito para que no son reuniones con reuniones en cosmopolitan son reuniones en el pueblo de verdad exacto y antes ahora lo que se da es eso ahora simplemente esta gente hay un apartamento de cosmopolitan que llegan dos hoteles de un partido y ahí reparten y dicen mira este va para aquí este va para allá y ahí se cuadra es como para ponerlo en números cuánto o sea cuánto hay que generar porque vamos a decir 100 dólares por puertorriqueños 100 dólares por puertorriqueños asumiendo que todos los puertorriqueños pueden votarse a lo cual yo sé que no es cierto para que los números sean fáciles hay 3 millones de puertorriqueños 10 dólares son 30 millones eso no es mucho chavos pero sería un montón pero sería un montón más de lo que se recaudan ahora mismo por lo cual para ponerlo sencillo si tú puedes sacarle 30 millones al pueblo llevándole un mensaje positivo y montando una campaña que ellos quieran para que ellos te vas a ir a recolectar a pasar trabajo a hacer corruptos para sacar un millón de pesos sí exacto déjame explicar bien para que se entienda las proporciones cuando tú sumas lo que recaudan los candidatos a la gobernación todos los candidatos cuando sumas todo lo que recaudan los candidatos a alcaldes los candidatos a legisladores a senadores y a representantes cuando tú sumas toda esa cantidad te da más o menos 15 millones de pesos vamos a decir que hay un margen de error que son 20 millones de dólares para irnos en un número cuadrado 6 20 millones de dólares entre 2 millones de votantes que es lo que más o menos participan 2 millones mucho pero para ponerlo el número también como quiera grande son 10 pesos por votante exacto que yo puedo darle 10 pesos por votante yo puedo darle el equivalente a todo lo que esta gente recauda de todos esos intereses especiales o de o no intereses especiales a lo mejor gente que lo que quiere es hacer campaña con ellos a ver si le dan el trabajo ¿verdad? o que tienen un interés que se gane porque qué sé yo me van a embriar la carretera o lo otro lo otro pero tú eliminas ese componente y traes el componente de que esto es para el pueblo y que los votantes mismos no los intereses especiales son los que van a financiar estas campañas de momento te vas a dar cuenta que gente va a renunciar a ese pote de esa maquinaria para irse completamente con el pueblo que es la aspiración y no es prohibirlo es que pueda apelar a la gente y que la gente los recompense ¿verdad? con ese voucher que se los da y mucha gente va a pensar que 20 millones de pesos es un montón de chavos y yo creo y suena como un montón de dinero pero ponlo en perspectiva un solo donante de un partido un solo donante de un partido estuvo a punto de meterse en el bolsillo 20 millones de pesos 19 en las pruebas fatulas un solo donante imagínate cuántos donantes se hubiesen durante todo un cuatrenio se llenan los bolsillos porque el gobernador se debe a ello ¿cuántas metas? te lo tengo que poner aún más sencillo Nick en cuestión del presupuesto de Puerto Rico 20 millones de dólares son el .2% es decir 0.2 centavos 0.2 centavos de cada dólar así que es nada tú me dices a mí que por el .2% del presupuesto del país yo puedo sacar el dinero de contratistas y la mitad de la corrupción que tiene el país y yo sé que quizás no es una bala mágica pero sí va a cambiar el juego y más todavía si en vez de hacerlo un año lo hacemos todos los años porque estamos hablando de que sean 20 millones y marchar lo que recaudan de los contrapistas pero si yo lo hago por cuatro años en un periodo de cuatro años van a haber 80 millones de pesos el pueblo va a tener 80 millones de dólares en vouchers para darle a su alcalde para darle a su senador para darle a los legisladores que ellos quieren a los representantes para darle a la gobernación y repartir el dinero a las personas que realmente los representen a ellos que un candidato pobre que sea un tipo trabajador un ingeniero un tipo cualquiera de la esquina un empresario pequeño pueda decir mira no este municipio hay que cambiarlo yo voy a correr para el legislador y a mí el pueblo me conoce la gente del pueblo me conoce y con ellos yo voy a ver a los chavos que me hacen falta cuando vienes a ver Carlos tener un sistema como el que tenemos en el cual los protegidos son los contratistas y son las empresas y son los intereses especiales y son los empleados los de gobierno que todos conocemos son los que paquinar son los que paquinar por eso lo que te quiero decir es que el costo de eso es mucho más o sea te dije un solo ejemplo de un solo caso que cuesta exactamente 20 millones de pesos un solo caso que fue el tumbe de las pruebas fatulas pero como eso hay 20 más 30 más 50 más cuántas veces no hay empresas que se llevan contratos que a sobreprecio en Puerto Rico todo el tiempo cuántos empleados no hay que se le paga de más y no hacen nada cuántos empleados fantasmas cuántos o sea todo ese costo que son muchos más de 20 30 50 60 millones mucho más de eso todas las ineficiencias que se hacen en el gobierno porque los departamentos de compra se controlan por gente que paquinó y por gente que aportó a las campañas o sea ponte a calcular toda esa cantidad y dime si no hace sentido separar 20 millones para anuales para darle a otros a la gente para que la gente pueda abrirlo para que sea para que sea la gente quien elige y financie las campañas que es lo que al final del día de la marcha no se pueden convertir en cash por cualquiera o sea solamente para candidatos políticos solamente para para campañas no quiere estoy dando 20 pesos para que se vaya a la esquina a comprarse una beer no estoy dando 20 pesos para que pueda darlo a un candidato específico y se pueden poner los mecanismos para que esos vouchers no se vendan para que no sea que el negocio a la esquina le da dos cervezas una caja de cigarrillos a alguien y le coge 20 pesos en vouchers no, o sea los mecanismos existen o sea se usa la tecnología se usa la tecnología de blockchain para dar eso a una persona y que se tenga que dar directo al candidato que no se puedan transferir entre personas hay formas de hacer esto bien lo que tenemos que saber es que existe la forma de hacerlo y al existir como pueblo la próxima vez que salgamos a protestar no protestemos para que el gobernador se vaya vamos a protestar para hacer cambios fundamentales o sea cambios como este que nos mantienen con gobernadores buenos en el futuro sacar a uno malo ahora no es suficiente tengo que hacer cambios que sistemáticamente me permitan tener buenos representantes buenos legisladores buenos alcaldes y buenos gobernadores sobre todo Carlos porque estos intereses especiales llámense contratistas llámense empresas que se ven beneficiadas de alguna forma llámense empleados públicos que se ven beneficiados de alguna forma son permanentes son una estructura permanente que está allí que no importa que gobernador venga de turno va a necesitar esa estructura y se va a deber esa estructura así que no importa si nosotros hicimos Ricky renuncia y sacamos a Ricky Rosselló todos como pueblo y todos celebrando si después vas a ver que viene otro Ricky Rosselló igual que se debe a los mismos intereses y que tiene o Wanda o Pierluisi o Badia o Yulín o Charlie y todos se deben en el partido o sea estuvo se va a ver el partido y cuando le toque el momento de recaudar dinero para poder con su campaña se van a averiguar la maquinaria del partido no hay forma de hacer los compromisos y hacer comprar el lugar Hugo y Manolo demostraron que el límite es 8% y 12% o sea el lugar a la campaña perfecta Manolo es un empresario que todo el mundo del país respeta alguien que tiene todos los accesos del mundo y con tú y eso no lograron romper porque ninguno dos gastó un millón de pesos ni tres millones como gastó Ricky para su compañía así mismo y eso es lo que tenemos creo que ya es tiempo de que sea el pueblo el que financia las campañas políticas no sean los intereses especiales porque esos chavos son de nuestros bolsillos son chavos que nosotros pagamos en impuestos es decirle al gobierno de los de mis chavos de impuestos para yo decir quién va a ser el próximo gobernador exacto y es que me lo están devolviendo así que no es un costo a mí me parece muy bien este episodio de regreso sin duda alguna cumplimos el prometido de ser mejor que él un poquito de reflexión esto es un poquito de reflexión de todo lo que ha estado pasando con el asunto de las pruebas con el asunto de que nos hemos dado cuenta esgarlo y te lo digo a mí lo más que me ha dolido de todo esto es que en un momento tan crítico como el que estamos estamos dependiendo de un gobierno disfuncional que es disfuncional porque no está ahí para resolver nuestros problemas ni responde al pueblo responde a sus propios intereses y para perpetuarse ellos mismos en el poder con sus círculos de influencia y eso es lo que me ha dado duro y esto es una de las cosas que he estado pensando y dándole pensamiento en este tiempo de cuarentena observando lo que está pasando y observando cuán fácil como pueblo nosotros nos distraemos y pensamos que metiendo presos a Juan Maldonado o denunciando y buscando el vínculo con la gobernadora y fiscalizando vamos a resolver el país tú sabes cuántas veces aquí se fiscaliza y se encuentran los culpables y no pasa nada cuántas veces cuántas veces o sea cuántas cuán grande es el nido de ratones como para yo poder salir de todos los ratones a la vez o sea yo quizás pueda coger dos ratones de cien de cada cien después de Rosselló Padre metí un montón de gente presa o sea se han investigado mil políticos Han Audi pero ellos o sea el doctor Corillo o sea y o salen libres por tecnicismo o no nos cogemos a todos o sea todos sabemos que la mitad los que están ahí están tienen un truco hay algunos que son bien serio o sea yo no tengo duda pero la mayoría que están ahí tienen un truco y todos hasta los serios dependen de la maquinaria dependen de la maquinaria y de la maquinaria o sea y hasta los serios quizás no están haciendo estos propósitos pero tienen que mirar para el lado porque no hay otra no hay otra para entrar y de eso tiene que cambiar y el pueblo tiene una forma de cambiarlo y lo demostramos con el verano el pueblo tiene que entender que las protestas solas si son para una sustitución de partes como la que vimos no funcionan funcionaron para sacar a uno y ahora tenemos otro otra idéntica pues que vamos a hacer vamos a seguir tratando de sacar a la gente para que venga otro o vamos a de una vez a cambiar el sistema de verdad para romper esos mecanismos para que sea el pueblo el que mande y sea el pueblo el que tenga la influencia no los intereses especiales eso es todo lo que hay que hacer y yo creo que esto es un paso en esa dirección y que crea cambia los incentivos grandemente si lo logramos implementar en este país bueno Nick Pastrana Edgardo Vicenti esto fue Economía con Calle nos pueden seguir en Spotify en Apple Music en YouTube Facebook nos buscan por Howard Media y nada gente genuinamente 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 los invito a que escuchen No llores mujer de amor y reflexionen sobre el estado actor de Puerto Rico y de la música que está saliendo muchas gracias Nick hablamos nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!